Música Aquí en la esquina de un mundo en tierra Ven una calle de Latina América La línea nos mata desde afuera El límite entre huevo y piedras Sincapizar heridas en la tierra Venas abiertas de Latina América Música Ahora ya subo, se acaba la era Puertas abiertas, esa es la mera 38 especial, bala cernera Barras y estrellas, esa es la guerra Sincapizar heridas en la tierra Venas abiertas de Latina América Sincapizar heridas en la esquina Hacia la esquina de un mundo tierra Ver última calle de Latinoamérica 38 especial, balas de guerra Badas y estrellas, están en guerra Hacia la esquina de un mundo tierra Ver última calle de Latinoamérica 38 especial, balas de guerra Badas y estrellas, están en guerra Hacia la esquina de un mundo tierra Hacia la esquina de un mundo colleagues O sea, hay muchas más de las espadas Hacia la esquina de un mundo tutteれて Habla en un mundocio Gracias por ver el video.